Señoras y señores, junto a nosotros, candidato alcalde por Viña del Mar, el Sensei, el gurú de la arquitectura y el urbanismo, junto a nosotros, Iván Puduje. ¿Cómo está Puduje? Buenas noches. Yo Gonzalo, un gusto al panel, a Pasita le mando un abrazo enorme. Yo también pedí a mi papá, sé lo que se siente de corazón, vamos a hablar después, pero mi cariño contigo. Quiero también aprovechar y saludar a Brian Cortés, del club de fútbol, del club Los Almendros, y confirmar que vamos a, digamos, a renovar el comodato. Eso es muy importante. También a Cristian Villamarino Leverton. Allí será Vicer, candidata a concejal, y a mi vecina querida Sandra del Cerro Castillo. Pero quiero, entrando en materia, decirle, Gonzalo, que han pasado dos hechos asombrosos. Dos hechos que uno nunca espera. Dos hechos que, podríamos decir, casi, casi sobrenaturales. ¿Sobrenatural? El primero, el presidente llegó a las 7 y cuarto a trabajar. Ah, va a llover. Y llovió. Sí, viene, viene. Y llovió en Viña y tuvimos algunos problemas. Y ahora viene un núcleo frío y otras cosas más. Tengo frío, presidente, me parece muy bien, se retiró un poco más temprano, eso sí, pero vamos avanzando, presidente. Y lo segundo, yo pedí una graf relacionada con el Festival de Viña. Se adelantó el Festival de Viña, estamos en agosto. ¿Cómo se adelantó el Festival de Viña? Se adelantó el Festival de Viña, puede creerlo, ¿no? Estamos en agosto, yo pedí una graf, no sé si la vamos a tener. Es un video, me dicen. Es un video. ¿Le ponemos play? Vamos, tirémoslo full, a ver. Pongámosle play acá. A ver, lo tiene, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que me he encontrado con un media partner, que es mega, que también, al igual que yo, quiere traer unos excelentes, digamos, artistas y que también tiene un compromiso con el rock. Así que eso le puedo decir. ¿Con el rock? Sí, claro. Amo. Alcaldesa. Euge, Euge. ¿Cómo vamos a ver que yo bastante bien y algo? A ver, muchachos, te quiero hacer una pregunta, porque puedo estar muy equivocado, pero te la quiero preguntar, Iván. Espérate, las elecciones son el 27 de octubre. Sí. El cambio de alcalde sería el 6 de diciembre, ¿no? Sí, así es. O sea, si usted gana, y como va en la encuesta, que lo más probable es que gane, usted entregaría la gata. O sea, todo esto que está haciendo ella no tendría ningún sentido, ¿no? No, yo quiero decir a Cepu, que lo estimo mucho, y Cepu, si le ha de ser candidata, o sea, propagando una candidata, recuerda que yo puedo ser alcalde y lo más probable es que sea, y, no sé, trata de ser un poquito más ecuáneo. No hay esas cosas que después te querías... Cepu, Cepu, usted quería ser animador. Usted quería ser animador y está ahí... No está ni pa' jurado. De la competencia nacional ya fuiste, ya no está, ya no está. Lo podemos tener en el backstage ahí... Con suerte, con suerte produje, con suerte backstage del hotel. Con suerte, sí, en el hotel. Ah, y afuera te diría. Afuerita, pero yo quiero decir a la... Y que además hay un futuro. A la candidata, el presidente Boric, que anda anunciando programas Parrilla Festivalera en el mes de agosto. ¿En el mes de agosto? Que sería bueno que usted se hiciera cargo una vez por todas las 5.500 familias que tenemos todavía en el suelo, en carpa, en viviendas de emergencia, sin ningún plazo de reconstrucción. Le han hecho tres propuestas, le han pedido cinco audiencias, usted las ha rechazado todas. Quizás podría también hacerse cargo de la zona donde están apedreando las micros. Hubo un paro de micros, porque en Reñaca Alto están apedreando las micros porque no hay policía y sus patrullas tampoco llegan ahí. O las barricadas que están poniendo las familias que, ante el atraso suyo, están contando toda la ruta. Por último, la alcaldesa quizás debiera tratar de tomar alguna medida para los asesinatos. Nosotros encontramos un cadáver en la playa Caleta Barca, mientras ella insinuaba que iba a traer a Metálica. Entonces, esta frivolidad de la alcaldesa, candidata de Boric, llegó a puntos que son insostenibles. Pero quiero decir que lo que está haciendo es ilegal. Y ya está haciendo campaña con recursos públicos. Lamento que MEGA se preste para eso. Nosotros vamos a hacer los reclamos entre la Contraloría. Y ojalá se concentren los problemas de los villamarinos y se deje de hacer farándula, completamente alejada de la realidad, como es propio el Frente Amplio por lo demás. Y bien, ¿qué gozano hoy día metió a Ripamonti la apelación? Parece que el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso aceptó la apelación. Pero ojo que a la Ripamonti se le metió a alguien por la izquierda. ¿Quién? A ver. Manuel Díaz. Manuel Díaz. Un candidato con bastante trabajo territorial, ojo, a poner ahí ojo a Manuel Díaz. ¿Y de dónde vendría Manuel Díaz? ¿De qué...? ¿Va por el Partido Popular, Gonzalo? Un prologista popular, un gran trabajador. Manuel Díaz, un gran trabajador. Un gran dirigente. Vamos, Manuel Díaz. Manuel, quiero que sepas que vamos a tener una discusión de contenido. Vamos, Manuel. Cuando tú quieras estaremos ahí. Yo te apoyo, a pesar de que estamos desde la diferencia. Muchachos, ¿me pueden traer a Manuel Díaz? Traigamos a Manuel Díaz esta semana o la próxima. Manuel Díaz es un tremendo dirigente social y que nosotros estamos, por supuesto, en la antípoda. Pero vamos a tener un debate de ideas. Manuel, oiga, Manuel hizo lo mismo que yo. Juntó todas sus firmas sin ayuda, sin acarreo, sin plata del municipio. Así que en ese sentido somos pares, Manuel. Un abrazo para ti. Manuel Díaz, entonces, esta semana o la próxima, Coquito, por favor, para tener una bilateral con Poduje. La alcaldesa la seguimos invitando. Y si quiere, venga a promocionar la parrilla festivalera. También la podemos apañar. Manuel Díaz, también que nos traiga algunos artistas que van a venir, ¿cierto? Oiga, pero no se traiga. ¿Metálica quiere traer? Sí, eso insinuaba y Cepu estaba ahí babiando, no sé cómo decirlo, Cepu. Un poquito de pudor. Ya. El último que me acompaña esta noche, señoras y señores, lo tienen en el congelador, lo tienen frisado mal. Me dicen que Undurraga lo mandó a Siberia. Junto a nosotros, consejero nacional de la democracia cristiana. Nico Preus, ¿cómo está, Preus? Buenas noches. Bien, bien, bien. Buenas noches. Ese bien fue como... Sí, pero estaba acá tomando nota para aprender a hacer las cosas. Porque uno escucha al panel de los amigos de al frente, ¿cierto? No les voy a decir fascistán hoy día porque se enojaron la vez pasada. Y chuta, pareciera que son expertos en absolutamente todo y que lo van a hacer espectacular. Entonces, yo tomaba nota y anotaba de cómo se tienen que hacer las cosas para aprender. Imaginaba que ojalá Iván fuera asesor presidencial, ojalá nuestro amigo Alen Partey fuera jefe de gabinete de un ministro, ojalá nuestro amigo exdiputado, ¿cierto? Fuera nuevamente diputado, Giovanni. Entonces, uno anotaba ahí para aprender de lo bien que han hecho las cosas ustedes. Porque yo creo que cuando uno le dice al presidente, al gobierno, a la alcaldesa de Viña del Mar o a otras personas, ¿cómo tiene que hacer las cosas? Yo creo que primero tiene que tener un plan. Segundo, tiene que tener la certeza de que si sale electo no va a repetir lo que está criticando el día de hoy. Entonces, a mí me gustaría que me grabaran estas palabras, que quedara el día de mañana, porque si Iván Puduje gana, y cuando él vaya a representar al municipio, si es que gana a hablar de la parrilla de música, de artista, le pongamos este video diciendo, ¿usted criticó lo mismo que está haciendo hoy día? No, 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 no. Entonces, déjame terminar, por favor. Es importante, es importante, es importante ser coherente con lo que uno hace y con lo que dice. Y eso lo quiero relacionar con la coherencia que le ha faltado a mi sector también. Mire, nosotros hoy día como sector, la izquierda y la centroizquierda, tenemos una única posibilidad presidencial. Y se llama Michelle Bachelet Geria, dos veces presidenta de Chile, amada y odiada. Pero hoy día, lamentablemente, y no lo digo por la figura de la expresidenta, sino que lo digo por la incapacidad que tenemos de generar liderazgos, solo tenemos una opción presidencial. Y eso es culpa única y absolutamente de nuestro propio sector, de ser incapaces de generar ese crecimiento, esa estabilidad de nuevos liderazgos, como sí lo hizo en su momento el Frente Amor. Y Vodanovic no le da todavía, ¿no? Vodanovic va a ser el candidato de la izquierda, pero la centroizquierda, la concertación, el socialismo democrático, jamás va a volver a tener una figura de izquierda como presidente, como candidato. Entonces, seamos claros, si la intención de alguno es llevar a Vodanovic, desde ya le decimos que les vaya muy bien, muchas gracias, pero nosotros tendremos nuestro propio proyecto. Y quiero terminar con esto, porque miren... Pero al final igual hacen el pacto. Jamás. Yo, por un candidato del Frente Amplio del Partido Comunista, no pienso votar hoy día ni mañana. Y lo que yo estoy diciendo acá lo comparten mucha gente de la democracia cristiana, del PPD, del Partido Socialista, del Partido Radical. Es una opinión absolutamente mayoritaria en las bases, si usted pregunta, no tengo duda de eso. Dice nada porque por el propio Pablo, yo por favor. Solamente quiero terminar diciendo lo siguiente. Mire, amigos del Frente Amplio del Partido Comunista, jóvenes, ilustres, genios que vinieron a cambiarlo todo en el país. Si hoy día la derecha, el centro y la izquierda, no tienen ninguna capacidad de instalar un nuevo liderazgo, es por culpa de ustedes que se comieron el liderazgo joven y el país hoy día es incapaz de aceptar nuevos rostros y liderazgos jóvenes. Por eso estamos en la más antigua dicotomía, que es Bachelet-Matey nuevamente. Eso es culpa de usted, mi amigo. Ahí está, Nico, ¿usted le quiere decir algo? Dale dos cosas, Nico. Primero, nosotros tenemos dos diferencias, Nico. La primera es que a mí el presidente Piñera me convocó a ser asesor presidencial habiendo estado con Lagos y saber por qué lo hizo, ¿no? Porque yo tengo competencias técnicas. A usted lo llevaron a la INJUP, ¿sabe por qué? Es porque es militante, porque el deporte de juventud no tenía idea, primero. Segundo, cuando fui asesor presidencial hicimos el parque Mapocho Río, que está desde Quintana del Mar a Cerro Navidad, 100.000 millones de pesos. Hicimos la costanera de Puerto Montt, hicimos el parque del Río Claro, hicimos el paseo de la avenida Marina, que está construido, 220.000 millones de pesos en inversión. A diferencia, que son las obras que hicimos, a mí no me echaron por llegar con la caña como usted. Entonces la próxima vez que me encare, hágase cargo de mi experiencia y no se ponga al nivel mío, porque usted está bastante más abajo, porque usted llegó apitutado político y lo echaron por llegar con la caña. ¿Estamos? ¿Puedo contestarle al... Nicolás, por favor. No, que usted no tiene ninguna comparación. Estimado amigo y candidato, yo en el programa anterior desmentí lo que muchos medios estaban persiguiendo, que era decir que el señor Poduje era un señor violento, que me había ofrecido combos acá en un programa, cosa que yo desmentí, porque eso jamás... Pero déjeme hablar, jamás... Tienes que mentir lo que es falso. Pero déjeme terminar, por favor. Jamás sucedió en esos términos. Ahora, la visión que yo tengo tuya, Iván, y que yo creo que tiene mucha gente, es que efectivamente tú eres una persona que es envalentonada al momento de argumentar y que eso es un maltrato de alguna manera a las personas. Cuando tú, hoy día, levantas un argumento... Otra víctima más. Y pones una caricatura. Oiga, pongas a la lista la víctima. Bueno, pero podemos terminar, porque yo a usted no lo interrumpo, entonces, ¿por qué usted me puede interrumpir? Yo espero que el día de mañana, si el señor Poduje es alcalde, no interrumpa a los concejales democráticamente electos, no interrumpa a los medios cuando le hacen consulta, escuchémonos. Si acá lo que yo le he dicho es lo siguiente, Iván, lo que yo te he dicho es, espero que el día de mañana tú no cometas lo mismo que estás criticando hoy día. Hoy día tú criticas a la alcaldesa por utilizar espacios públicos en función a la... Déjame terminar, a la parrilla, ¿cierto? Obviamente, cuando es un proceso que viene ahora, que se tiene que licitar, que se entiende. Mire, en la lógica de Poduje, entonces, los consejos municipales no podrían licitar más allá de los cuatro años que dura la administración, porque después de eso van a salir. Y obviamente, cualquier municipio necesita tener licitación en el Estado Social. Está haciendo campano. Yo, menos que nadie, voy a defender a la alcaldesa Ripamonte, pero lo que yo sí voy a defender es el correcto uso del espacio público, de la argumentación y, sobre todo, de la coherencia. Coherencia que yo creo que usted, señor Iván, cuando maltrata al resto, y le pone apodos, pero déjeme terminar, y le pone apodos, o dice falsedades, obviamente pasa a llevar, y eso es algo violento. Y se lo digo en su cara, se lo digo con mucho respeto, y yo no le voy a poner apodos a usted como le voy a tratar al resto, ni voy a interrumpirlo como a usted le gusta interrumpir. Lo único que le digo es que el día de mañana, cuando usted sea alcalde, sea coherente. Y finalmente decirle lo siguiente, yo no le voy a sacar la cantidad de títulos que yo pueda tener, los estudios que haya hecho en el extranjero, etcétera, etcétera, porque me parece que es absolutamente irrelevante y estúpido. Pero lo que sí le voy a decir es que efectivamente usted tuvo cuatro, cinco, o hasta seis contratos en simultáneo con el Estado. Todo eso es falso. Entonces, cuando usted le hicieron esa pregunta, cuando usted le hicieron esa pregunta, cuando usted le hicieron esa pregunta, cuando usted le hicieron esa pregunta en vivo, usted explotó, como suele explotar, como está explotando ahora, ¿cierto? Levanta el tono de voz y obviamente impone su argumento sin escuchar al resto. Yo lo llamo a la calma, a la calma, a que conversemos con calma, con argumento, y lo único que le he estado planteando es que esta no es una competencia de quien estudió más, quien estudió menos, porque incluso yo creo que ahí le podría ganar también. Así que tenga cuidado con su argumento. No, lo que pasa es que esto, oiga, por favor, traigan un balde para recoger las lágrimas de Rosito Peluchacá, porque ha llorado más que Urrejola y que pausen juntos. Quiero decirle lo siguiente, señor Preus, usted dijo, empezó a citar todas las cosas que nosotros hemos hecho, nos tiró a todos, yo le conté lo que yo he hecho. Y yo le conté lo que usted ha hecho. Y yo le pedí que usted no se compare conmigo, porque usted llega por pituto político a sus pegadas. Pero si esto no se trata de mí, hombre, si usted me interrumpió, acepte que lo interrumpan también. Yo lo escuché. Esto no se trata de mí, se trata de usted, usted es el candidato, no yo. Yo lo escuché. Si le gusta interrumpir, aguante que lo interrumpan. Ahora, ya. Se calmó, ¿no? Pero aguante que lo interrumpan, ¿ves? Se calmó, ya, perfecto. No, estáis diciendo que interrumpan. Oiga, ya, 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 le empate, no se me meta a usted, no se me meta a le empate. Oiga, entonces, la próxima vez que usted se quiera comparar conmigo… Necesito partir, muchachos. ¿Ve qué? ¿Ve qué? Viene al debate, porque ¿sabes qué? Te apuesto se está transformando en un monólogo, conche. Iván Poduje. No, no, no. Yo quiero terminar con eso. La verdad, las cosas que me van a hacer son y van a hacer son. El señor, voy a terminar con esto. Poduje, termine con esto. Ya vamos para allá. Si Preus, si Preus, si Preus no fuera demócrata cristiano, no tendría ninguna pega. Todas mis pegas han sido por competencias técnicas. Está la obra ahí. La de este señor, lo único que sabemos es que le pataba una patada por llegar con la caña. Eso es todo. Si él se ofende, le recomiendo que la próxima pega pública que tenga, haga la pega que no llegue con la caña. Ya, muchachos, ya, ya. A ver, espérenme un poquito. Eso es todo. No, 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 basta, basta un poquito. Espérenme un poquito, muchachos. No, no, aguánteme. Ale, en parte, aguante un poquito. Hay mucha gente en estos momentos viendo el programa. Estamos con una muy linda sintonía, así que les quiero pedir, por favor, que me ayuden, muchachos. A ver, Giovanni Calderón. Giovanni Calderón. Y le pido, por favor, no me tire el bidón de benzina acá al centro. Ayúdenme un poquito. No, yo, usted sabe, yo soy un hombre tranquilo. No, yo quería preguntarle a Nicolás, como veo que te importa la coherencia, me parece que es muy importante eso en política, efectivamente. Y para ti, las personas que son como más impetuosas y que interrumpen, especialmente a los medios, a los periodistas, cuando les preguntan, deberían corregir su conducta en política. Entonces, quería preguntarte, ¿tú en la segunda vuelta votaste por José Antonio Kast o por Boric? Por Gabriel Boric. No hay más preguntas, su señoría. Bien. Ya. Gracias.